Balear. Señor Verga, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué el gobierno de Francina Armengol se niega a que se cumpla la sentencia de los tribunales? Bueno, la sentencia de los tribunales y cualquier ordenación, incluso estatutaria. Francina Armengol tiene un perfil del Partido Socialista Obrero Español, tiene un perfil muy nacionalista y esta lucha no ha empezado ahora. Nosotros ya llevamos más de 20 años con la inmersión lingüística en los centros públicos de educación y hace oídos sordos a cualquier otra consigna que no sea la de seguir con esta guerra, cuando al final el sentimiento en la calle es totalmente contrario a ella y ella sigue manteniéndose en la inmersión lingüística de la educación en catalán. ¿Cómo es posible que una sentencia, que por tanto es ley, pueda un gobierno no aplicarla y que no ocurra absolutamente nada? Bueno, los civiles, los ciudadanos sí que no lo entendemos, pero esto, como sabrá, pasa en Cataluña y pasa en Baleares. Bueno, en Cataluña llevan incumpliendo sentencias del Constitucionario Supremo décadas. Bueno, pero en Baleares la inmersión lingüística es mucho más fuerte que en Cataluña, o sea, estamos en las mismas, se incumplen las sentencias, ahora que hay sentencias. Antes se incumplía la ley y las sentencias, tanto la del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como los recursos en el Supremo y en el Constitucional, han dictaminado que debe cumplirla, pero bueno, ya se han pasado los plazos y se sigue sin cumplir. Nosotros lo único que hacemos es, basándonos en estas sentencias, en estas sentencias que también afectan, porque afectan a toda España, nosotros estamos informando a los padres porque los padres tienen derecho a exigir la educación con este 25% mínimo que nos han concretado, pero es que es el mínimo que también nosotros aceptamos porque nosotros somos una comunidad bilingüe y aceptamos la educación bilingüe como tiene que ser en una comunidad como la nuestra. Pero la sentencia lo que hace es obligar a un 25% mínimo en la educación en los colegios, tanto públicos como privados. Bueno, estas 120 familias son unos padres que son unos valientes, porque Tumeu, usted me lo confirmará, pero hay muchísimos padres que no se atreven a reclamar sus derechos por miedo a que luego tomen represalias o discriminen a sus hijos. Esto sí que ha sido una sorpresa. Nosotros esperábamos una respuesta muy corta, muy pequeña. Tienen que ser valientes los padres que hacen esto no, sino porque los hijos pagan las consecuencias. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Lo que pasa es que nosotros hemos optado por una fórmula que hemos trabajado para juntar padres, para que los padres no se sientan solos, porque es una familia la que se decide. Nosotros hemos intentado trabajar en distintos centros educativos, primero con la información. Nosotros hemos conseguido luego que varios centros, varias familias de cada centro educativo han trabajado dentro del mismo centro y la unión hace la fuerza. Lo que hemos conseguido es que unas con otras familias se sientan apoyadas y tenemos más de 120 familias trabajando en las distintas fases del problema, porque la solución primero pasa por exigir al director del centro que organice su centro para la educación bilingüe y para que la inmersión deje de ser norma. Y esto está funcionando muy bien. Las 120 familias, evidentemente, no todas hemos llegado al contencioso, pero estamos ya algunas en el recurso de alzada ante la consellería. Y bueno, la callada que da la administración nos hace creer que estamos en lo cierto y estamos en el camino adecuado. No, bueno, es verdad que ustedes van a ganar, eso está claro, porque por mucho que Francina Armengol diga que la sentencia es de Cataluña y que no afecta a Baleares, eso no es cierto. Sienta una jurisprudencia que es de aplicación en Baleares, ¿no? En Baleares y en todo el territorio nacional. Es decir, lo malo es que eso sí, que hay que reclamarlo. Es decir, que en vez de aplicarlo unilateralmente, el gobierno de las Islas Baleares a través de su consejería de Educación y, por tanto, en los colegios, son los padres los que tienen que reclamarlo. Claro, claro. Los padres son los primeros legitimados en esta reclamación. Nosotros tenemos un contencioso simultáneo con los profesores, con esta asociación de profesores con la que estamos trabajando en este tema y nosotros pensamos que quizás no consideren legitimados a los profesores. Sería increíble, podría ser. Lo que no pueden es no considerar legitimados para pedir esto a los alumnos y a sus padres, que son sus futores en esta edad de su vida. ¿Cómo animaría usted a los padres que tienen miedo a dar el paso? Por lo que decíamos antes, porque no quieren justamente que puedan señalar a sus hijos en los colegios. Nosotros hemos trabajado con estas octavillas, de un tamaño más pequeño. Hemos dado la información más clara. Hemos brindado a todos los padres el seguimiento, la ayuda jurídica primero y luego la ayuda económica. A ellos no les cuesta nada y nosotros le seguimos en todo el proceso, incluso en los casos en que pueda haber bullying y esto. Pero lo que interesa es que esto sea un clamor. Estos 120 padres han nacido de siete u ocho cédulas que han ido creciendo y han hecho el grupo fuerte. Claro, teniendo esto organizado dentro de un centro educativo, nosotros sabemos por qué. Lo que hemos notado estando en la calle con ellos, lo que hemos notado es un sentimiento de absoluta aceptación a este movimiento que hemos empezado y que, como le digo, está funcionando muy bien porque estos 120 padres va creciendo y estoy hablando ya con padres que están en la segunda fase y esperando cubrir los plazos para poder actuar con el contencioso administrativo, que es lo que al final tendremos en los juzgados. Tumeu Berga, presidente de Sociedad Civil Balear, enhorabuena por esta iniciativa de defender los derechos de los escolares, también en Baleares, y muchas gracias por habernoslo contado en los incontagables. Es importante que el resto de España sepan que hay zonas en nuestra patria, en nuestro país, que estas cosas están ocurriendo. Pues aquí tienen ustedes una ventana para contarlo siempre que sea necesario. Gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Un saludo. Don Luis. Pues nada, otra vez.